Me quedé sin palabras, todas se fueron al papel de la libreta que cargo siempre que duermo en hotel Se me erizaba la piel con esta base del tato y la escribí de inmediato para hacer trato con él Últimamente me he sentido bien estando solo, no lo controlo y tampoco pienso que sea malo No sé si soporto ya los putos protocolos, el silencio de mi casa es el mejor de los regalos Hoy convivo con mi ego sin problemas, me sale más barato que los antidepresivos Además me ha ayudado mucho con algunos temas, que del encierro apenas si salimos vivos Solo discuto cuando tengo argumentos, no palabras ni cuentos de arrogancia peligrosa Escribo haciendo siempre el último intento, porque el dinero y el talento no van dentro de la misma bolsa Yo no tengo fans, son mis amigos que me regañan si la cago en algo y cuando me equivoco Tengo lazos afectivos que han crecido como el trigo y más familias Que un edificio en Tlatelolco aún no pienso retirarme, no voy ni a la mitad Lo más grande que me cargo no es mi curiosidad, ni la mala memoria por el alcohol y la edad Es el peso en los hombros del hip hop de mi ciudad ¿Qué bien se siente cuando el corazón se llena de hierba mala y de la música más buena? ¿Qué bien se siente estar en casa preparando nuestra cena y compartir el pan con mi morena? ¿Qué bien se siente? ¿Qué bien se siente? ¿Qué bien se siente? ¿Qué bien se siente? Suena la base y nunca tengo suficiente Soledad se hizo mi amiga y me gustó pa' presentártela Ahora solito los dos, ahora solo con mis bros, mis dos gatos y tu voz Y el dulce beso de mi vaso sudando el frío del licor Dormí en hoteles, centrales, misiones y en el suelo Por el sueño, ser mi dueño, ver las manos en el cielo, cielo La cuenta vacía, pero lo que cuento hacía Que se llenara mi pecho y que siempre girara un leño Dejé esa shit, pero nunca dejé el papel El barco se mantuvo a flote gracias a esa gran mujer Gracias a la fam que me obsequió lo que grabé y ahora los viajes se los pago con las notas de mi cel En micros abiertos y destelar tiré mi dolor Reírme de la muerte, mi daño lo volví frívolo En eventos como en el playway desbloqueando a mis ídolos Soy el kid que hoy con un frívolo y sigo yo Contando cosas de las que hoy me río Puntos de experiencia, like soy real El menor del escuadrón, todo lo mío es para los míos En mextengo un chingo hermanos, también un chingo de tíos carnal El beat fue el terapeuta que me quitó la ansiedad Contarle mi vida, extraños me sacó de los escombros No hay banderas, soy del mundo más, no olvido mi ciudad Ya están tranqui durmiendo los dos diablitos de mis hombros Qué bien se siente cuando el corazón se llena De hierba mala y de la música más buena Qué bien se siente estar en casa fumándome los problemas Y que su boca dicte otro poema Qué bien se siente, qué bien se siente Qué bien se siente, qué bien se siente Suena la base y nunca tengo suficiente Me 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 Gracias.